La verdad estoy sorprendida con este resultado. Y yo creo que te vas a sorprender con esto también, querida Mari Calixtro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Que los astros les sean propuestos. Hola, hermosa. ¿Cómo están? Agatha, ¿qué mejor que tú para que vengas acá? Para que por favor nos comentes qué se ve, cómo podríamos esperar, ¿qué esperamos de ese 2024? Bueno, sí, un año al que hay que prepararse porque es un año fuerte, es un año bisiesto. Había un refrán antiguo que decía, año bisiesto, año siniestro. Esperemos que no sea así. Pero en realidad, sí, es un año del dragón de madera, ya eso se sabe, según el horóscopo chino. ¿Y qué nos dice el dragón de madera? Nos dice que salimos del año del conejo, muy inestable como el conejo que salta de acá para allá, que suceden cosas muy... y que no parece habernos servido mucho para recuperarnos del COVID, de la pandemia. Pero este año tiene dos puntos. Un punto en el cual ciertas cosas se estabilizan, se tranquilizan un poco, para bien o para mal, pero siguen un curso. Y por otro lado, el dragón, que es un animal imaginario, alado, pues tiene todo ese fuego y es peligroso. Ok, ok, ok. Astrológicamente, tenemos, estamos ahorita en Mercurio Retrógrado. ¿Y eso qué significa? Dice que Mercurio Retrógrado es una influencia astrológica que se conoce a nivel mundial como no tan buena. Es decir, el Mercurio Retrógrado que hace, te enreda las cosas, llegas tarde, no puedes firmar documentos porque no sería lo mejor, cosas que quieres iniciar no es lo mejor y nos agarra el fin de año con ese Mercurio Retrógrado. ¿Qué hacer? Pues con mayor razón tienes que hacer tus cábalas de la buena suerte. ¿Cómo cuáles? Si quieres que te vaya bien este nuevo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cómo cuáles? Hay varias. Ya la gente sabe los consabidos, las lentejas, ¿verdad? El arroz, que mi vida se multiplique el dinero como el arroz, que el trabajo se me multiplique como el arroz. No las lentejas, abundancia, los tiro por todos lados. El trigo, que no me falte la comida, lo principal. Cosas que la gente ya sabe, tu prenda amarilla, amarilla si quieres fortuna, rojo si quieres amor, blanco si quieres casarte, cosas que ya nosotros sabemos. Pero hay que cambiar, tenemos que cambiar porque no podemos estar haciendo siempre lo mismo. Quieres que tu vida cambie, tienes que empezar a hacer cosas distintas. Entonces, por ejemplo, para el tema de los negocios, la prosperidad, la vela dorada. Para los emprendedores, por ejemplo, que tenemos una gran cantidad de televidentes. Por supuesto, está el arcángel Uriel, yo hago muchos rituales con arcángeles, con ángeles que son los mensajeros de Dios. O sea, qué mejor, digamos, qué mejor mensajero en sí que es el que está al lado de Dios. Entonces, es el arcángel Uriel que con su llama dorada, tú lo enciendes, ponte a la hora que se acerca a las 12 de la noche. ¿Qué puedes hacer? Agarro y prendo mi atadito. Estos atados están dando, pero están en todo un boom. Porque los atados están intencionados, ritualizados. ¿Qué vienen ahí? O sea, sí, palo santo. Palo santo. Palo santo y laurel para el éxito. Tú te pones, lo quemas, el palo santo, voy a quemar uno de muestra. Entonces, ¿qué haces? Con este palo santo, tú limpias tu aura. Empieza a humear y vas a sentir el olor también del palo santo. Ok, ok. Y con eso tú te pasas y te limpias. Que se vaya lo malo y que venga lo bueno. Uno mismo se lo puede hacer también. Uno mismo se lo puede hacer antes de las 12 de la noche. Entonces, haces eso. Te puedes bañar con un jaboncito de ruda porque quieres trabajo, quieres dinero. ¿Jabón de ruda? Exactamente, entonces a las 12 de la noche enciendes tu vela, ya te has bañado previamente y todo eso. Y entonces, enciendes tu vela, pides tu intención, pides al universo, porque primero dejaste todo lo malo y ahora lo que quieres es pedir. Exactamente, claro. Entonces, agarras y coges tu baño de florecimiento y dices, ¿no? Que se vaya lo malo y que venga lo bueno. Entonces, empiezas a hacerte esta operación. Gracias, muy bien, claro. Esa operación. Y cuando sale poquito, entonces haces así. Sí, es correcto. Me quiero bañar ahorita, pero ahí sí. Me lo echas, ¿no? Agatha, ve unas velas rojas también. Estas son para el amor. Ya. El arcángel Chamuel. Puedes poner, hay velas que ya son preparadas para el amor, como la vela corazón, como las velas del mismo arcángel Chamuel, más directo, vas hacia él, ¿no? Pasarte un cuarzo rosado, ¿no? Para el amor, ¿no? Así que hay que pasarte para el amor. Dí que no, dí que no. Yo creo que me tienes que pasar dos, tres cuarzos. Sí, 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 para el amor. Te pasas el huevito, el huevito del cuarzo rosado, ¿ya? Y eso hace que te purifiques y que atraiga lo que es el amor, ¿no? Ok, ok. Y por otro lado, también hay velas. La azul, la azul. La azul es contra enemigos. Tiene aquí la imagen que pueden ver de San Miguel Arcángel, que es aquel que con la espada mata, pisa. Entonces, te aparta de todos los enemigos y de todo lo malo. Si no tienes esta vela con el arcángel que nosotros tenemos, puedes coger un azul. Por ejemplo, estas velas son hechas especial para el fin de año. Son de la prosperidad porque tienen cuarzo, mira, tienen ya integrada las lentejas, el arroz, el trigo. Ya está todo en uno solo. Todo en uno solo, para que no te compliquen. Agatha, querida, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te puede ubicar la gente que seguramente ahorita te van a estar reventando el teléfono de cara al año nuevo? ¿Dónde te ubican? Por supuesto, hay muchos pronósticos y muchas cábalas. Estamos en dos lugares. El primero, General Garzón 1283 en Jesús María. Mañana tenemos baño de florecimiento allí. Y el fin de fiesta, que es la ceremonia para cerrar el año y empezar el nuevo, va a ser en el barrio Chino. Ya lo sabes, en calle Capón, en el tercer piso, a las 12 del día, hora astrológica, vamos a hacer la despedida del año y el comienzo de algo bueno. Te regalo la revista, la revista con todas las predicciones. Tienes acá tu hilo rojo de regalo, para que ya te lo coloques de una vez. El hilito rojo, que siempre es fundamental, sobre todo el año nuevo. Agatha, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Gracias!